Con el siempre excelente Mario Kart, el remake de Crash Team Racing y ahora Team Sonic Racing, parece que los videojuegos de Kart pueden tener una segunda juventud. Ahora es momento de hablar del nuevo título de Sumo Digital, ya que recientemente hemos disfrutado de una versión casi final y vamos a repasar todo lo que puede ofrecer el retorno del erizo japonés. Team Sonic Racing es un arcade de conducción con potenciadores, obstáculos y demás elementos propios del subgénero de los Kars. En esta nueva entrega se eliminan muchos de los aspectos que vimos en sus predecesores, como los diferentes tipos de vehículos o los personajes de SEGA que no son de Sonic, centrándose ahora plenamente en vehículos de cuatro ruedas y personajes de la saga. La principal novedad es que el juego está diseñado para competir en equipo y aunque hay modos en solitario, el núcleo de la experiencia es grupal. Hay 15 personajes divididos en tres tipos, velocidad, técnica y potencia, cada uno con características diferentes para aprovechar la pista y colaborar con los compañeros. Lo más importante es que cada clase tendrá una ruta óptima para cada circuito, por lo que puede ser bastante útil especializarse. El jugador del grupo que va en cabeza va dejando un rastro que sirve de turbo a sus compañeros, y mantenernos en él será esencial. También podemos chocarnos con nuestros compañeros, para darnos impulso extra o intercambiar los potenciadores que vamos consiguiendo. Todas las acciones cooperativas nos van ayudando a llenar nuestra barra de impulso definitivo, que al usarlo nos hará más rápidos e invencibles. Y además, si los tres miembros del equipo se sincronizan para usarlo a la vez, será mucho más potente. La cooperación es esencial y se vuelve muy divertida, por lo que es clave tener un equipo equilibrado y coordinarse bien con los compañeros. En el aspecto puramente jugable, nos ha parecido un título muy sólido. Al principio nos ha costado un poco hacernos con el control, pero está bien ajustado y responde con precisión. Los escenarios, por su parte, también están muy bien diseñados, con diferentes rutas y multitud de atajos para ganar tiempo. También hemos podido probar el modo historia denominado Teen Adventure, que podemos jugar en solitario o con amigos. Se trata de una serie de pruebas conectadas con un poco de narrativa, donde vamos completando diferentes desafíos. Es una manera fantástica de hacernos con los controles, de conocer a los diferentes personajes o de conseguir créditos para desbloquear potenciadores temporales o elementos de personalización, siendo este último aspecto muy importante, ya que nos permite cambiar la apariencia y el rendimiento de los coches. En los modos de juego encontramos una gran variedad, tanto en solitario como en compañía, y tanto de manera local como a través de internet. Ya sabéis la importancia del juego en equipo, y Sumo Digital no se ha olvidado de los que preferimos jugar en el sofá con amigos, ya que incluyen pantalla partida y la opción de pantalla partida y un tercer jugador online en el mismo equipo. Audiovisualmente nos ha gustado bastante, gráficamente se ve muy bien, y tanto los personajes como los escenarios están muy cuidados. En PlayStation 4 Pro va a 30 imágenes por segundo, así que esperemos que haya margen de optimización para un modo rendimiento a 60 FPS, aunque el control os aseguramos que es genial. A nivel sonoro los fans van a disfrutar, con melodías y efectos inspirados en la saga. Hemos disfrutado mucho estas horas con Team Sonic Racing, y creemos que los fans de esta subsaga pueden estar muy contentos. Eso sí, aun pudiéndose jugar en solitario, nos da algo de miedo que el enfoque en equipo pueda acabar siendo algo negativo. Sin duda, Team Sonic Racing tiene muy buenas ideas, y además una gran cantidad de modos y contenido, y aunque no va a ser una revolución, nos dará muchas horas de diversión. ¡Suscríbete al canal!